Casi me mata Pero que dices Joder como vas tu Pero burladisimo Pero que me estas cantando Y sigue siendo igual de malo Si como que no manda ni una Hombre caro Con el cable Y con el host 4 megas Con un host malo Te irá mejor digo yo Osea con un host malo no De poco megas Joder como se nota que fallan balas de lejos De cerca me explota Pero de lejos Ya porto las cosas en orden Y ya se calma No no va sea Puta mierda Odio cuando da sea y se queda clavado Dios El headshot milagroso del güero Que siempre esta presente No hay no has fallado Me han matado porque no has fallado Ya yo he fallado todo el cargador Lo que dice si te doyó antes Lo que dice si te doyó antes Con el puto juego Con el puto juego este De los saltitos Ya lo hago casi dropshot Eso espero tío Uff ¿Dónde vas fanegas? Hombre no Espérate Y eso como ha Me he quedado como pillado No se que cojones ha pasado Pero Dios mio Eso si casi explota Sin headshot Dice Me da hasta ahí No me ni me lo esperaba Si Estaba Si Estaba Como No No Yo no tengo balas tío Al pie Pero porque me las metes al pie tío Es que si me dieras el pecho para arriba Vale Pero al pie tío ¿Dónde está güero? ¿Qué cojones haces ahí? Hombre no Tú no me has chupado Que va Joder Tienes la suerte De quedarte arriba tío He fallado balas Porque te has quedado arriba tío Ya veo que tarda en matarte No te me subas al coche Y encima me sale el puto sol Hombre el sol ha salido hace un rato Desde que hemos empezado el mapa ¿Qué? ¿Y este respawn? Pulseo para que no robas Tienes la casa ahí tío Y me robaste ahí Joder la farola de los huevos tío Hace unas cosas más raras tío Porque puseas demasiado tío Teniendo el centro Oye tío Oye tío Que canteo es este A ver O sea que no veo con el Cuando te pones rojísimo Y se te pone la sangre Ya Son a mierdas Joder Si pero de cerca Es que es imposible matarte Míralo Si es que no me da tiempo Míralo tío Todas las que te mato Son de lejos Pero y tú de cerca ¿Qué? Y no le estoy diciendo nada A punta mejor En serio Ya estaba rojo Mira eso tío Y con los headshots encima Suave ¿Qué? ¿Qué dices? Pero si estabas arriba Pero bueno chaval Escuchame tío Un güiro Un güiro Un güiro Un güiro de DH Tío Ya está Que mira Es que de lejos No me matas ni una tío De lejos No me matas ni una tío Pues por eso tío Yo fallo menos tío Y me vas ganando ¿Y tú qué te crees? ¿Que juego a mí o qué? Me vengo más frío Que el carajo Pero que claro Si me acabo de meter Me ha dado tiempo A un baja confirmada Oh pero ya con eso No sé si El comeback Lol tío Eres el pavo Con más suerte Que he visto en mi vida Tío te lo juro Escúchame Te meto cuatro No no Te meto cuatro balas Tú Te quedas rojísimo Y cuando salto Para matarte Me choco con el puto techo Ese de los huevos tío Pero con más suerte En la puta vida tío No sé No va a cambiar No Eres tú El que va a hacer No es que con un cable De eso sigo Un poco Me gas Y nada Para ver si Me das cuatro palas Pues irá igual que ahora Unate I've tried To go on Like I never knew you I'm afraid I'm afraid I never know I'm afraid He's gonna drive I I I I I I I I I ¿Clara Corte? No Que se la corte Ah Como quieras, Mr. Spawn Pues nada tío Aquí de Trunks con el respawn Que está de arriba o de abajo Mi puta idea dice Pero si más gana un uno contra uno No veía nada cuando me he tumbado Me he tapado a todo el cubo Dios, pero que dices Pero que dice Dios, a mano de odio Que cojones Y llorarás Es que me has volado Es que me has volado Pero si no te he fallado, que me estás contando Si el problema es que Que no Pero si tú me fallas la mayoría Sí, va a verla Desde cadera No te jode Y dice, mira esa si te fallé Y me da desde cadera Tienes los huevos como un toro, chaval Pero como un puto toro, tío O sea, sin apuntar Vaya gilipollas, tío Te lo digo Los tienes como un puto toro, tío Desde cadera Me juego mil cosas Ahí estamos Al pie todas Desde cadera Qué fiera, tío Tienes una improdigiosa, tío Qué malda, si yo igual La cosa es que yo te doy Y no mueres Tú me das desde cadera y muero Es que me has volado, tío Es que me has volado Tío, a ver Pero cómo haces esto Pero mira esto, tío Pero mira Si me has volado Pero tío Pero si tenías que haber muerto Hace mil años, tío Que te he dejado, vamos Pero que te fallé, ¿de qué? Si te he metido las cuatro primeras Luego te he fallado mil Pero las cuatro primeras Pero si estabas tocado de antes Ay, Dios Qué vergüenza de hombre, tío Me viene tocado de antes Le meto tres balas y no muere Otras cuatro jodidas balas Pero da igual Que te he dado cuatro balas Pero por favor Cut mis huevos Te parto la cabeza No, ya sin sandía Pero, pero por Por favor Pero eres la vergüenza humana, tío Pero la vergüenza humana Te lo digo Te ponen la exposición De mayores mierdas De la humanidad No, te jodes Te jodes Te jodes Eso me estás haciendo todo el rato Eso me estás haciendo todo el rato Oh, toma Oh, toma Oh, toma Gracias por ver el video.